en este ejercicio vamos a aprender a hacer efectos como estos que estáis viendo estos efectos los vamos a conseguir utilizando las transiciones de caden libre y para comprender cómo funcionan estas transiciones voy a utilizar el team porque porque estas transiciones funcionan de un modo muy similar al modo de solapamiento de capas del fin fijaos yo tengo aquí una imagen con dos capas en una tengo un texto en color negro sobre un fondo blanco y debajo tengo una capa de color azul por defecto el modo de solapamiento entre capas es el modo normal quiere decir que yo estoy viendo la capa de arriba la de abajo no la veo porque nada arriba no tengo ninguna transparencia pero hay otros modos por ejemplo uno de los modos de solapar capas es el modo suma lo tengo aquí vamos a ver qué va a ser el modo suma fijaos yo en la capa de arriba tengo dos tipos de píxeles blancos que tienen niveles de rojo verde y azul de 255 255 y 255 y píxeles negros que tienen niveles de rojo verde y azul de 0 0 y 0 y en la capa de abajo todos los píxeles tienen el valor para rojo verde azul 0 0 y 255 es decir es nada más que azul la imagen si yo me vengo a la capa de arriba y le pongo en el modo sumar lo que va a hacer es sumar los colores de los píxeles de la capa de abajo y de la de arriba con lo cual el blanco sería 255 255 y luego el azul sería sería 510 que sería la suma 255 255 510 en realidad no es ningún nivel de color como es mayor de 255 lo que va a tomar es el nivel mayor 255 de acuerdo con lo cual esta imagen en el modo suma va a tener él va a seguir siendo blanca va a seguir siendo 255 en rojo en verde y en azul como es mayor que 255 sigue siendo 255 y en cuanto a los píxeles negros que tienen 000 pues cuando yo le sume la capa de abajo van a seguir siendo 0 en rojo 0 en verde pero van a ser 255 en azul 0 más 255 de acuerdo entonces el fondo se va a quedar blanco y las letras negras van a pasar a hacer azules vamos a comprobarlo voy a venir aquí al modo suma lo tengo aquí y observar como efectivamente los letras negras son azules y el fondo sigue siendo blanco y en otro modo que tengo es el modo diferencia me va a hacer la resta de los píxeles del valor del color de los píxeles de la capa de arriba menos los de la capa de abajo fijaos los píxeles negros que ya valen 000 cuando yo le reste algo lo que va a hacer lo que van a hacer es hacerse transparentes y con lo cual voy a ver el color de la capa de abajo a través de los píxeles y qué va a pasar con los píxeles blancos bueno pues a los píxeles blancos que valen 255 para rojo verde y azul le voy a restar el color de la capa de abajo que es 00 255 con lo cual el color que voy a tener es el rojo 255 menos 0 en verde 255 menos 0 y en azul 255 menos 255 que va a ser 0 es decir en el fondo voy a obtener un color que es una mezcla de rojo y verde que como sabéis es el amarillo vamos a comprobarlo vamos a venir a la diferencia y observar con efectivamente los píxeles negros se han convertido en transparentes yo veo lo que hay debajo mientras que los píxeles blancos se han convertido en amarillos porque le he quitado el color azul de la capa de abajo hay muchos más modos de solapamiento de capas cada uno de los cuales hace una operación diferente con los píxeles de la capa de rivelada abajo os invito si queréis a que los probéis bien pues para empezar os invito a que busquéis una tipografía bonita adecuada lo que queréis hacer por ejemplo para poner vuestro nombre y que me hagáis con el link dos imágenes una que tenga el nombre o el texto que queráis con letras negras y un fondo blanco y otra también con letras negras pero con fondo transparente bien pues tengo ya aquí abierto el caden libre tengo aquí un vídeo en el que se ve agua en movimiento y tengo mis dos imágenes la de las letras negras sobre el fondo blanco y la de las letras negras sobre fondo transparente lo que voy a hacer es llevar mi vídeo a la pista inferior y voy a llevar mis imágenes a la pista superior sobre la pista de vídeo tengo las dos más cortito y lo que voy a hacer ahora es añadir una transición debajo de cada una de estas imágenes vamos a añadir aquí una apretando en la esquina interior derecha por defecto me pone barrido vamos a hacer lo mismo aquí en esta otra y lo que voy a hacer vamos a venir este primer barrido voy a pincharlo para seleccionarlo lo tengo aquí y lo que voy a hacer es cambiar el efecto en este concretamente voy a poner uno que se llama al pain lo tengo aquí que lo que va a hacer es hacerme transparente lo que es negro y ponerme de color negro lo que era transparente y este otro efecto de aquí el que tengo sobre las letras blancas pues en este voy a poner uno que va a ser el de diferencia que hemos visto antes vamos a ver de aquí diferencia y si observáis lo que voy a ver a través del color negro es transparente igual que antes y lo que voy a ver en lo que era en lo que era de color blanco pues voy a ver los colores complementarios al azul de antes son tonos rojizos porque lo que me ha restado al blanco sobre todo es el color azul bien pues os invito a que vayáis probando con las diferentes transiciones que hay y que consigáis un efecto que os guste